Hola a todos, qué gusto poder saludarles de nuevo desde España. Muero de ganas de poder regresar a México y disfrutar de su maravilloso país y su inmensa cultura. Quisiera agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapuzalco el poder enviarles este vídeo y la oportunidad de participar en un proyecto tan necesario en estos días, tan raros, tan llenos de incertidumbre. Además, me hace mucha ilusión poder compartir con ustedes una de mis lecturas más especiales. Déjenme presentarles una muestra de la obra poética de Silvia Plath, Tres mujeres. Estoy segura de que podrán encontrarlo online o en sus librerías habituales. Silvia Plath fue una poeta, novelista y cuentista estadounidense. Se le atribuye el ser una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Fue su esposo quien se encargó de la edición de su poesía completa tras su fallecimiento. Silvia concibió este poema para ser leído en voz alta y así pudo hacerlo ella misma en la BBC en 1962, un año antes de su muerte. Es un poema íntimo, duro y realista, que contiene tres voces femeninas y que se centra en el tema de la maternidad desde tres puntos de vista diferentes. La mujer, que centra su realización en ser madre, la que sufre por no poder serlo y la que lo es muy a su pesar. El escenario es un hospital donde seres planos y sábanas blancas lo dominan todo, frente a los protagonistas que o son o anhelan ser montañas, curvas, prominentes, sobresalientes contra la planicie. La primera voz es la de la mujer madre, que transita por el camino de la inminente maternidad, con dudas, temores, tristeza, hacia el amor inconcebible por el hijo y el sentimiento irrefrenable de querer protegerlo a toda costa. Leemos un fragmento. ¿Cuánto más podré ser muro que mantiene al viento fuera? ¿Cuánto más podré atenuar el sol con la sombra de mi mano, interceptar los rayos azules de la luna fría, las voces de la soledad, las voces de la tristeza, lamen mi espalda inevitablemente? ¿Cómo podrá suavizarlas esta cancioncita de cuna? ¿Cuánto más podré ser muro alrededor de mi propiedad verde? ¿Cuánto más podrán mis manos ser vendaje para su daño? Y mis palabras, pájaros brillantes en el cielo, un consuelo, un consuelo. Es terrible estar tan abierta. Es como si mi corazón tuviese rostro y caminase por el mundo. Por fin, en la primera voz, llegará la calma y la madre y el niño regresarán a casa. Y una vida nueva, mucho más completa, hará que la voz sea más serena, más optimista. La segunda voz es la más oscura, la más activista desde el punto de vista del feminismo y más comprometida políticamente, aunque de un modo íntimo. Desde su realidad como una mujer incapaz de concebir. Aparece la menstruación como símbolo de muerte, mes tras mes, que le anuncia el vacío que siente por dentro. También sufre un aborto y entonces se convierte en un número, en una estadística. Finalmente, aparece implícita esa pugna por ser una buena profesional, una buena esposa y ese deber, quizá más social que personal, de sentirse realizada como mujer al convertirse en madre. Ella es capaz de teclear y crear textos a través de las palabras que le pertenecen, pero es incapaz de procrear una boca, una cara, una vida. Leerla resulta desgarrador, pues se siente incapaz de contener esa vida. Vamos a leer un fragmento. Cuando vi por primera vez la pequeña hemorragia roja, no podía creerlo. Miré a los hombres andar a mi alrededor en la oficina. Eran tan pasivos. Había algo en ellos, algo acartonado, y ahora lo comprendo. Ese plano, plano vacío del que provienen las ideas, destrucciones, bulldozers, guillotinas, las habitaciones blancas llenas de gritos, el avance infinito, los ángeles fríos, las abstracciones. Me senté en mi escritorio con mis medias, mis tacones. Y el hombre para el que trabajo se echó a reír. ¿Qué has visto tan terrible? De pronto estás pálida. Y no dije nada. Vi la muerte en los árboles desnudos, la pérdida. No podía creerlo. ¿Tan difícil es para el espíritu concebir un rostro? ¿Una boca? Las letras proceden de estas teclas negras, y estas teclas negras proceden de mis dedos alfabéticos. Ellos ordenan las piezas. Piezas, pedazos, mecanismos, la brillante multiplicidad. Muero sentada. Pierdo una dimensión. Trenes rujen en mis oídos. Salen, salen. La tercera voz es la más fría, y la más joven de las tres. Una estudiante universitaria que no es capaz de asumir por sí misma las consecuencias de sus actos. Un embarazo no deseado la lleva al hospital para entregar a su hija. Para olvidarse de la maternidad y no mirar atrás. Porque no quiere ser madre, no se siente preparada. El recuerdo de un cisne que contiene a una serpiente la acompaña, alguien hermoso que la engañó y traicionó, dejándola sola a su suerte. Sus versos están llenos de contrastes, que resaltan lo que debería estar sintiendo en ese momento y lo que en realidad siente. Finalmente, dará a su hija en adopción y volverá a su vida anterior, aunque ya no volverá a ser la de antes. Leemos su fragmento. Ella es una islita, dormida y apacible, y yo soy un barco blanco que resuena. Adiós, adiós. El día resplandece, es muy lúgubre. Las flores de la habitación son rojas y tropicales. Han vivido tras el cristal toda su vida, han sido cuidadas con ternura. Ahora afrontan un invierno de sábanas blancas, de caras blancas. Hay muy poco que guardar en mi maleta. Ahí está el vestido de una mujer gorda a la que no conozco. Ahí están mi peine y mi cepillo. Ahí hay un vacío. ¿Soy tan vulnerable de repente? Soy una herida saliendo del hospital. Soy una herida a la que permiten marchar. Dejo atrás mi salud. Dejo a alguien que querría adherirse a mí. Deshago sus dedos como vendajes. Me voy. Ante este poema se preguntarán, ¿y cuál de las tres voces pertenece a Silvia Plath? Silvia es las tres voces sin ninguna duda. Ella misma vivió el trauma de tener un aborto y finalmente pudo ser madre de dos hijos. Su capacidad para analizar la maternidad desde lo más hondo de la realidad del sentir femenino, desde la honestidad, el dolor y una exquisita sensibilidad, hacen de esta pequeña obra un gran tesoro. Por último, les recomendaré que si pueden, opten por una edición original o bilingüe, ya que a pesar de que las traducciones pueden ser realmente buenas, la poesía confesional de Silvia Plath posee su propia sonoridad. La elección de las palabras de Silvia es única y genuina y esa cuestión jamás puede ser traducida. Y por favor, recuerden que leer no solo educa. Salva, abre la mente, acompaña y siempre es luz en tiempos oscuros. Leer nos hace libres. Lean, lean siempre. Muchas gracias.